A nadie se le escapa que Leticia siempre ha estado reñida con el fútbol. No es su mayor pasión y tampoco es que le entusiasme presidir los partidos desde el palco, algo que, en cambio, sí que gusta mucho a Felipe VI. No obstante, la audiencia de este jueves tenía mucho que ver con el deporte rey. La reina ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a la selección española sub-17 de fútbol, para homenajearlas por la consecución del Campeonato de Europa. Un hito conseguido el pasado 21 de mayo en Lituania tras vencer en la final a Alemania por 2-0, su cuarto título continental tras los de 2010, 2011 y 2015. Las chicas del Combinado Nacional, medallas al cuello incluidas, estaban encantadas de que las recibiera la reina, en un claro guiño a la proliferación y reivindicación del deporte femenino. Sus caras lo decían todo. También quisieron agasajar a Leticia con una camiseta de la selección con su nombre y el número 10 estampado en la espalda, con la que posó sonriente. No es para menos ya que es un dorsal que se suele entregar a los jugadores con más calidad de los equipos. Encabezando la expedición de futbolistas estaba el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, uno de los hombres más buscados de las últimas semanas debido a sus controvertidas decisiones. Primero fulminó a Lopetegui como seleccionador a 48 horas del comienzo del Mundial, colocó a hierro al frente del equipo y ahora se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador para la que fuera campeona del mundo en 2010. Tras este acercamiento al fútbol, ¿quién sabe si Leticia se animará un poco más a relacionarse con un deporte que mueve masas en nuestro país, aunque ahora los ánimos estén en horas bajas por la eliminación en octavos de final ante Rusia? Ni tan siquiera la presencia del rey Felipe trajo suerte a la escuadra nacional. Habría sido talismán la reina. Uno de los hombres más buscados de las últimas semanas debido a sus controvertidas decisiones. Primero fulminó a Lopetegui como seleccionador a 48 horas del comienzo del Mundial, colocó a hierro al frente del equipo y ahora se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador para la que fuera campeona del mundo en 2011 y 2015. Las chicas del combinado nacional, medallas al cuello incluidas, estaban encantadas de que las recibiera la reina, en un claro guiño a la proliferación y reivindicación del deporte femenino. Sus caras lo decían todo. También quisieron agasajar a Leticia con una camión. La reina ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a la selección española sub-17 de fútbol, para homenajearlas por la consecución del Campeonato de Europa. Un hito conseguido el pasado 21 de mayo en Lituania tras vencer en la final a Alemania por 2-0, su cuarto título continental tras los de 2010, a nadie se le escapa que Leticia siempre ha estado reñida con el fútbol. No es su mayor pasión y tampoco es que le entusiasme presidir los partidos desde el palco, algo que, en cambio, sí que gusta mucho a Felipe VI. No obstante, la audiencia de este jueves tenía mucho que ver con el deporte rey, viseta de la selección con su nombre y el número 10 estampado en la espalda, con la que posó sonriente. No es para menos ya que es un dorsal que se suele entregar a los jugadores con más calidad de los equipos. Encabezando la expedición de futbolistas estaba el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.